Llevamos varios días anunciando que la ciudad portuaria de Mariupol en Ucrania está muy cerca de ser tomada por Rusia, pero lo cierto es que pese a rendirse, según una entrevista concedida ayer por el primer ministro de Ucrania, Denis Eshenhalen, a la cadena de televisión estadounidense ABC y que hoy guardia, la ciudad de Mariupol no va acá todavía y agregó que los soldados ucranianos siguen en la ciudad y que lucharán hasta el final. Incluso las autoridades ucranianas aseguran que las tropas rusas estarían preparando una operación de desembarco naval en Ucrania, de acuerdo a un informe dado ayer por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de ese país, estas unidades de brigada de marinas se están preparando, especialmente después del doctor Fernando del hundimiento de un buque de guerra ruso, el Moskva, que fue golpeado por un misil antibuques de fabricación ucraniana. Rusia había dado como plazo hasta ayer para que los soldados ucranianos se rindieran, pero eso no ocurrió, por lo que el país invasor ha concedido otro plazo para la rendición y anunció que aquellos soldados ucranianos que pongan las armas, el deseo preservar a su vida, pero el general de división Igor Konashenkov, que es portavoz del Ministerio de Defensa ruso, dijo que todos los soldados que estén en resistencia en la ciudad serán destruidos, pero los ucranianos, doctor Fernando, siguen firmes en su lucha. A esto ya ha respondido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien fue enfático en decir que la destrucción de los militares ucranianos pondría fin a cualquier tipo de negociación, pues no va a comerciar ni con su territorio ni con su gente. Y mientras esto sucede, Mario Poole, el presidente Zelensky, ayer el retraso de algunos países aliados en la entrega de munición y las armas que el gobierno de Ucrania ha pedido desde el inicio de la guerra. Agradeció, obviamente, y de manera enfática a todos aquellos estados que realmente les han ayudado con todo lo que pueden, pero dijo aquellos que la entrega de armas es un permiso para que Rusia se lleve la vida de los ucranianos. Y doctor Fernando, mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le hizo un llamado a todos los países miembros del bloque a acelerar esta entrega de armas a Ucrania para reforzar la capacidad militar del ejército ucraniano. Debe recibir todo lo que necesite para defenderse. ¿Qué ha pasado además con el ingreso de Ucrania a la Unión Europea? La semana pasada en Kiev al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo, habrá una reunión del Consejo Europeo donde se decidirá si se aprueba el estatus de candidato miembro a la Unión Europea. Y otro tema, doctor Fernando, compañeros, que tiene muy preocupado a toda Europa. Ayer, el grupo terrorista Estado Islámico hizo un llamado a sus seguidores para que hagan atentados en Europa aprovechando la guerra en Ucrania. Esto fue dicho ayer por el portavoz de la organización Abu Umar Unmuhajer en un mensaje de audio a propósito del mes del Ramadán y que fue difundido a través de su productor audiovisual Al-Furq. ¿Qué horror? Cada vez que aparece un nuevo jefe de estas bandillas, porque lo son realmente, en el estricto sentido de la palabra, islámicas, es peor que la anterior. Entonces, ahora, a cometer atentados en Europa aprovechando la guerra en Ucrania. Esto no puede suceder y la religión islámica, que es una religión respetable, seria, no puede ser tomada como pretexto para esta clase de abusos, para esta clase de locuras. Bueno, vamos a ver pues qué sigue ocurriendo en Ucrania y en el mundo amenazado ahora por los países árabes. Era lo que faltaba.